Bueno, no hay pedo, ya. Reiniciamos. Ya, cantalo. Que todo se equivoque, señor. No, recién vamos a salir. Estamos a tiempo. Estamos aún a tiempo. Pero transmite Champion. Sí, cuando Champion me da la orden. Champion es el que puesta a Ligo. Es el productor. Ya, ya estoy transmitiendo. Voy a mandar el estilo. Pero comparte el link. Por donde lo mando, por donde lo mando. Transmisiones, prensa, lo que sea. Es que yo no lo mando. Es mi champ. No, pero lo están matando. No lo están matando. A Champion Broca. Y vas a llorar. Están matando. O lo manda el link, perro. Te puse la miniatura, ¿verdad, Champion? Sí, ya la puse. Eh. Nah, bari. Abuso el poder. ¿Quién quiere arbitrar para yo marcarlo? Yo no. Arbitra. Puti. Arbitra el Pollo, arbitra el Pollo. Voy. Sí, me voy. Pero escucha, que coloquen de noche. Que coloquen de nochecita así para la buena vibra. No, por favor. Pero la gente no todos tiene el Onix. De tardecita, de tardecita. Sí, de tarde. No le hagan caso, no le hagan caso. No le hagan caso. Pris. Y ya partí la boca. ¿Quién es el niño? ¿Quién es el niño? Nokozama. Yo, yo. Ya sé que eres él. No le voy a ganar. Ay, mi chocho. Nokozama, no te sientas mal. No te sientas mal. Como el suyo. Ey, pero, ¿y el sol? En tu culo. Ay, qué bueno que tengo el pulpe. Qué bueno que tengo el pulpe. Desapareció el sol, Pollo. Desapareció el sol. Pero atrás, Pollo. Es la tarde. Se fue de vacaciones a Aguascalientes. Porque son alcor, son alas esteñido. Ey, pero si lo pones tarde, no se va a hacer de noche y así. O sea, no hay ciclo. No, Pollo, no. No, Pollo. 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 Es horario de venano, Pollo. Ah, horario de verano. Amlo no quiso ya. Amlo ya no más de poquitada. Me voy a la tensión de un show más este de verano. No, por favor. Ya, 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 ya. Ya, abrimos. Voy a entrar. Cachos. Verano es que alegría. Verano siempre lo mejor. No. ¿Y eso? La hora de verano en el capítulo ese. ¿De qué serie es eso? La grabadora esa. Sí, la grabadora que... Ah, ya. Pero ya, ya. No, no, no. Y la del primer capítulo, la de... Todos mis juguetes, mándale a la luna. Todos mis juguetes, mándale a la luna. Se quedan en silencio un segundo. De repente... Y se lo chucho. Se le chupaba a Brice. ¿Qué le pasa? Brice, pero todos mis juguetes lo mandan a la luna. Lo supone. Oh, Brice. Brice, 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 Brice. Brice. Ver tu personaje en Minecraft me da buenas vibras, bro. Lo que no me da... Es la cabeza como para entender que sea guatemalteco, bro. Imposible. Por... Es imposible, no. Es imposible. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo dio Guatemala? ¿Y? ¿Por qué su bandera no se, man? Azul con blanco no combina. Pero es la bandera de Argentina, pero al revés. Esto no está así. ¿Y? Blanco con azul combina. Pero azul con blanco. No, 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 no. Es lo mismo. No. Es lo mismo. ¿Qué estadio es? Bus... Netlife. What the... Pero por el champion, porque si te escucha la voz así como desanimado. Le dio depresión. Como si no tuviera testosterona. ¿Por qué me aburro aquí? Lo siento. Ay, manita. Ay, Dios mío, lo de los peces que tengo. ¿Por qué botan black? No entiendo. Jacob, ¿qué hicieron? ¿Qué tanto le metieron, man? Jacob, ¿qué coño le... ¿Qué coño hicieron, man? ¿Qué botan black? Jacob, ¿qué es lo que me? Jacob, ¿qué coño le metió? ¿Por qué botan black, hermano? Luis, a propósito. Pollo hizo un generador de black. Pollo hizo un generador de black. Sí. Hay una granja. De Mousa ahí abajo. Ni modo. Lo siento. Mira, este señor. Pero... Jacob, Jacob. ¿Por qué va a estar lag? Jacob. ¡Horrible esto, man! Así se juega. Pueden ser los faros, man. ¿Cuál faros? Eso no genera tanto lag. Pero por eso digo, no pueden ser los faros. ¿Pero qué es? No sé, pero vamos a iniciar o... O no. Quiten los banderines. Quiten los banderines. ¿Cuál es el banderín? Dios, hermano. No será porque hay un... No será porque hay un montón de estos bloques que son como de tierra y tienen... Letras verdes. Letras verdes. No, tío. Pero ayer estaba mugando... Ah, son estas sillas. Esto, Jacob. ¿Ves esto? Esto, tío. La regadera la dejaron abierta, man. No, colega. Ay, Dios mío. Qué puto asco. Mira eso. Mira cómo se... Mira cómo se... Dejaron la regadera abierta, man. Pero por qué son así. Son malos. Neh. Neh. Mira, mira, mira estos peces. No sé cómo los veo. Exactamente. Es empírico, es empírico. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tal cual, hermano. Hortzit. Activo, activo, puti. Activen de pista. Ahora sí. Porque Chambien se ha ido. Dormí tranquilo. Let's go. Chambien, pero ponte un uniforme así como el mío, ¿no? Ven, yo tengo un traje. He. 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 Ponte lo. No pongas. ¿Y qué tiene? Opiniones, opiniones que el Perú dejo adienta la regadera. ¿Qué? Bri, ponte los cajos. Los cajos. No tengo. No tengo. Un poco a ti ya. Ok. Ok, me mató lo que os ama. Ok. ¿Te mató? ¿Te mató? ¿Lo baneamos? Ok. Sáquenlo. Sáquenlo del server. Sáquenlo. Sáquenlo del puto server, muchachos. A ver, son mierda. ¿Pero por qué hay tanta cámara, bro? ¿Brizz? ¿Bro, y este? ¿Brizz? ¿Por qué hay tanta cámara? Porque sí. Lo puse a... ¿Y por qué no? Porque eres un furro. ¿Qué dueño? Para más. ¿Eres hue de línea? Inicio. Ok. Inicio. Por favor, nada. La arranco. Inicio. Salimos. Champion. Salimos. Se viene el himno, muchachos. A ver si me siguen. A ver si me siguen. A ver si me siguen. Hacen lo que quieran. No, es lo que quieren. Estas señoras y me siguen. Me acabo. Ah, ah, ah. El Ixa. No. ¿Quién es a MSC? Se ve muy feo de tarde. Se ve muy feo de tarde. ¿Quién pusieron a delantero de Perú? Pepelino. Y Pepelino. No, MS Luller y DC Pepelino. Pecha, sí. Eh... Camarilla por no formar Camarilla. 12.000, ¿cómo se ve? De ahí. ¿Se ve bien, Champion? Se caló equilibrio. Se caló equilibrio. Un and donde no se ve tanta sombra, por favor. Ya, este... Se ve ilumina. Silencio. Eh, mutea los ruidos, mutea los ruidos, mutea los ruidos. Ya, esto va a ver. Estoy rodeando que silencio a la afición. Minuto de silencio para Colombia. Himno Nacional de... Uy. Uy. Enfoca, enfoca. Enfoca, Champion. Enfoca, enfoca. Enfoca, enfoca. Vos que aquí los come, paloma. ¿Qué más se conoce? Enfoca, enfoca. Enfoca. No, era de Argentina primero. Fucamadre. ¡Ja, ja! ¡Esto es de Argentina! ¡No me da! ¡No me da! ¡No me da! ¿Cuál es ese? Es de Ñeru. Ah. ¿Quién es de mi izquierda? Ah, es Brice. Eh, Champion. ¿Qué? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No, no, no, no! Yo aquí a mi lado con mi amigo. Y tengo un poco más fallado. ¿Qué hace el locozada, ma? Nah, es largo. Tiene un poco más largo, eh. Espera, no, no, no. Un minuto. Un minuto. Quítalo, quítalo. Es un minuto. Ya se acabó. Termina. Todo lo que viene a menos de un minuto. ¿Por qué lo corta? Quita la madre, Brice. ¿Por qué lo corta, Brice? ¿Por qué lo corta, Brice? Burro de mierda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dijo que lo cortara. Dijo que lo cortara. Van a decir que estaba regla en contra de Perú. O la es de Argentina. Foca, foca. Esa es bonita. Me gusta más. Al final, no. ¿Qué spamea, hermano? ¿Qué? ¿Qué está spameando? Lo mismo está en el himno. Soy una mamarilla, profe. ¿Qué? Sí. Jaja. Voy a arbitrar. Arbitrar ya, Meco. Quítate, Alexito, mono. Pero, va a tener que cobrar bien. O sea. No, pero. Como me había dicho, vine con todo el uniforme, miren. Sí, sí, sí. Para yo. No, yo tengo lo de los. ¿No es? El overlay para controlarlo yo de ahí. Pam, 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 pam. Aplausos, aplausos, aplausos. Ahí le aplausos. ¡Aplausos, muchachos! Ya, ¿cómo va la afición? ¿Cómo va la afición? Sí. Ya. Salud, ahora es que... ¡No, no! ¡Corta! ¡Pero raro, córtalo, córtalo! ¡Córtalo, por favor! ¡Qué mono! ¡Mire, se está matando! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Por qué me pegaron? Eh, pero ya, ya. Mucho bien. Eh, game, root. Roja a todos. Paz. Dayanipo, gp. Pero limpia, ven limpiando. Ven limpiando, yo llamo a los capitanes. Ven limpiando, yo llamo a los capitanes y le meto a los rojos. Dale, dale. Pero... Créeme creativo. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Cuidado que te tropiezas con lo que está por ahí flotando, como en la final de la filial. ¡Ja, ja, ja! Bueno, me decía que te vas a favor a Argentina porque está primero a la bandera de Perú. Ok, le voy a meter la... ...cuasi que la asombrada. Espérenme. Por madre. No se va a encontrar en la descripción. No se va a encontrar en la descripción. ... Soy su hija. Y yo me entiendo con el mismo día. ¿Eres el 30 de la noche? ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas? ¿Qué has pasado con tu hija? ¡Oh, era Chimuso! ¡Oh, era Chimuso! ¡Oh, era Chimuso! Chimuso. 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 Esta era la final. Sí, por eso la idea de meterle tanto rulento. No. 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 A ver, giro aquí en mi puerto. No, es la cara argentina. Juro, la cara argentina. No, ahí salió. Sí. 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 Ey, Miguel. Lo mataron. Toma la Brice. Toma la foto. Mi bigote. ¡No! Eh, Brice. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, ya. Ya, ya. Te voy a dar OP para decirte que Kikeo. Y yo por qué? No, es que si se pone en Konoke Champion, me diga más o menos quién está por ahí interfirgando en la transmisión. Perdamos P, perdamos P Perdamos P ¿Qué es lo que perro tu nico? ¿Qué es lo que perro tu nico? Les meto un despeje, ¿cuál es el problema? Es verdad Ahí está ¿Les da resistencia a todos para que no se maten? Eh, sonido Son muy sensibles Pero, puti, ¿por qué? ¿Por qué? Le quitan lo divertido Es que son bien sensibles Pero es que, tío, le quitan lo divertido Es que no conocen el volumen O no conocen Pero les digo, les digo, les digo que se hagan el volumen Es que le quitan el roleo Les digo, les digo a ver Si se quedan, bueno, lo quitamos ¿A poco hay sonido? Lo dijo Yo lo tengo bien bajo Ey, ya van 16 minutos Y apenas vamos a iniciar Que te digan ¿Y qué tiene? Es una semifinal A la 8-23 empieza 16 minutos no va a copiar Pero no, fueron 16 minutos de algo interesante Fueron de esperar a que se alinearan todos ¿Cuál es el problema? Que Alexito no bailó Que Alexito no bailó ¿Quién saca? M2 Saca Argentina Saca Argentina A la 8-23 le dije A tu orden Pitas y... ¿Quién? 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 Quitó el marcador, Chante ¿Verdad? Sí, ya se quitó Pero te hace eléctrica Te hace eléctrica en el campo de Perú ¡Cantil! 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 Me miento la pegó de la terá Antes ya ni iba a ganar Eléctrico ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Hay prorroga no? No No, es el final directo ¡Oh! ¡Oh! Le quitó el estilo divertido Lo que jajajajaja Aquí te arregla Oplíquese similar Uno ¡Oh! Oye ¡Piquito! ¡Piquito! ¡Pancho! Uno ¡Oye! Voy a ver Voy a cobrar Voy a ver el filmón ¡Oye! Ese es Lule ¿No? La defensa está muy floja, va a dar la victoria de M.C. Mira la B.N. O B.N. O B.N. O B.N. O B.N. O B.N. O B.N. Los juegas atrás fueron muchachos. Si se siente la Biblia. Si se siente la Biblia. Si se siente la Biblia. Hay muchos monos volando. Yo solo digo. Enriqueo dile a Briss. Pasa nombre y dile a Briss que quique. No sé bro. El que dice que vuelen los cotados porque la mayoría son banca. De los equipos. Y pueden entrar en cualquier punto. Que vuelen lejos pues. Que no molesten. Que vuelen fuera de la ganch. Ohhhh. Nice Ipsa. ¿Estás jugando? Estás jugando regular. Se le quitaba a L3. Estás jugando regular. Va que filtro. Va que filtro muchachos. Va que filtro muchachos. Lo bestia. Perpé. Me acompé. Cuidado. 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 Ya ya. Yo también estoy diciendo. Ey pero esto va a ser. Tiene una pinta de 0-0 man. A menos que. A menos que. A menos que. Se activa. Pero es que. Ninguna de las dos defensas. Como que arriesgan mucho. Viste. Se quedan abajo dos. Pancho y Nico. Se quedan muy abajo. No quiere decir. Ojito acá. Pancho. Lápida y. Pancho. No. No se quiere. El lado flojo. El lado flojo es el de Nico. Te digo. Si. El lado flojo es el de Nico. Va activo. Pepe. Lindo a la azul. No viste que. Nico está jugando flojo. Nico siempre es flojo. Pero. Es inteligente. Viste. No es como ese. Que tira un taco a la nada. Y a la perdiada. Nico no hace un taco. Nico da un despeje. Ehhh. 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 Eso. Eso lo distingue del amo. Ehhh. No hay una pelota de los equipos. Pero las malas vibrias pueden hacer que es muy lindo. Es que la pelota es muy rápido. La defensa. Pasa y está echando. Y ahí dos pasos. Prende las malas vibrias. Ehhh. 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 Y ese reach Pancho uno, Pancho uno Pancho uno No, pero viste ese reach de Sam Wiggy Wiggy Ahora sí, agarra No, 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 no No, el mando, se tropezó, se tropezó Se tropezó Mucha gente, el campo está defectuoso Había huecos en el campo, los quitaron Uy, una cosita que siempre fallan los arcos Hay barrio No, no hay barrio y los arcos te miden bien Ningún portero ha recibido remate hasta ahora No, hasta ahora no Uno, dos, tres, dos No, chico o no, pero se le paguen Miren, miren, miren Miren, no saben Uy, ahí Pancho uno la recuperó Pancho porque es autista en la pista, optimista A ver, Pancho le dio Y le dieron dos creo Una pape uno Sí Y ahí Si, para no poner la hablar, esta offside, esta offside Lo vio de la luz Te ve que es lo bueno de los dientes Oye, 10 minutos y hay problema No, 10 minutos, si va a tener primer tiempo Por eso, falta un tiempo Lo partió, lo partió muchacho No, qué tipo, man O toca atrás, que es lo que tiene que... No, 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 no No, no, no Agarra la camisa y no No, 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 ya la ganó Bueno, y la pierde, ya, eso, ya O sea, la ganó, pero... Oye, el lugar me da demasiado Y se va como un poro, güey Pero, pero, algo que es así para todos ¿Qué? Que sí, pollo, que te voy a descubrir Cuando Fernada esté de golpe Después de romperte la cadera Después de que te ve ensangrando Menopausico Muchachos, muchachos Muchachos No le va a ganar, muy jodido el Pancho Ah, el Pancho, claro Cuando ganaron un tribo, le puso a Pancho Ah, hay fútbol, muchachos Que digo, el fútbol Cuando lo vuelve a la SU-23 ¿Qué hace el E3 ahí? ¿Qué hace el E3 ahí? ¿Sabes qué es lo...? Hostia Pero salieron bien ¿Sabes qué es lo irónico? Que ninguno de los que están aquí va a ir convocado con Argentina en la... Literalmente No, ¿3? Víctor sí, Víctor sí debe ir... Uy, no, no No, no, no No, 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 no Mato un poco Ya, yo tengo la lista Opiniones del partido, Champions Qué es grisí No, grisí, se está comiendo la... Ah, bueno, no estás jugando Spiders, ¿verdad? No, está jugando Spiders Pero yo sé lo que te digo Se lo que te digo, pues ya me mandaron la lista ¡Pollo! 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 ¡Se viene Perú! ¡Se viene Perú! ¡Pollo! ¡La lampra! ¡Lunes! 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 ¡Qué golazo, men! Enfócalo, enfócalo Enfócalo, enfócalo Enfócalo, acá, el festejo, el festejo ¡Con el ámbito, con el ámbito! ¡De la misísima! ¡De la misísima! Este... Anota, anota, puti Anote, anota yo Anota, anota, pues Los Lunes así que fue leídos A mí me daba si nomarilla, nomarilla Te lo voy al cielo Pero qué golea el Lunes Creo que es rubla, eh, Ricardo, eh, esta es un pollo Este es el gordosano Creo que es rubla Eso va a meterle vivo, va a meterle vivo Va a meterle vivo, va a meterle vivo Va a tener que ir a Argentina Pero para Víctor, va a ver que poco se habla que la única esperanza argentina se llama el E3 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 Atencion muchachos Atencion muchachos Atencion muchachos Atencion Luller Lo van a que arrepidara Luller Le metieron en el primero, lo esquivó Le metieron en el segundo, pero no puede ser Luller sigue, sigue, continúa Luller Lo partió Luller, tiene que ver un fútbol Luller, Luller Ahora se consigue Pero lo mataron a mí Era lo que llore Tiene Víctor Tiene Víctor ¿Está usando mucho Víctor en esta continente? Está más tranquilito ¿Por qué? No es el chupón de Borussia Víctor Verificame por aquí las vibras Víctor 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 Va a mandar el centro por el empate Gol de cabeza Y va al centro Muy larga Le queda la pelota No hay Opsay muchachos Efectivamente La tiene L13 La pisa zig-zag Se estremece Se estremece La pisa se estremece El centro buscando a Víctor La tiene se estremece ¿Pancho está jugando verdad? No Pancha está jugando Claro que está jugando Pancha está jugando y la titular No, Fangio Fangio No, Fangio No, Fangio Es por Uno Se va, se va Se va Se va NICO 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 Bombealo Si Rolaine lo bombea se la gana Si Rolaine lo bombea se la gana Ahí le pego con eso No Es Mr. Jerarquía No, a NICO no se la hace Ese era yo Ese era yo Ese era yo Ese era yo Ese es el boys Ese es la jerarquía del Wespin El le pegaron una pinta OLE Oye Entre dos Dos PC Lo peor de todos Oye, pollo Laura regatea entre dos PC Tú entre dos pene Peque ¿Cómo que va? Que OLE Oye 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 Pasa pepelizo Oye 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 Pregunta a las Libras Pregunta a las Libras Pregunta a las Libras cómo están Cuatro minutos aquí Está tenso Está tenso Uff Fuera 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 Elliot I Michael Fuera Fungi Fuera H 일�pole Arel Fungi Alexito Vamoiltonito No te quiero sancionar Alexito Revive Revive El equipo Ah Revive Se malentienderon Se malentendieron decides Muchachos Additional en el mundo es que se mueve a teclado si o segundo teco que se come flaming por borde de victor pero es que no lo sigue osea como que victor no se caño es caño siguela 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 para que siguela voy a dar seguido esta entrevista la mitrisa esta pero se es el chimpancé pelepindo pelepindo se laguea se laguea se laguea el server o soy yo se laguea no se el server mucha gente esta es de eterno y a veces crasheado lo digo te acuerdas la primera temporada man con la fiel de la champions crasheo como 4 veces tuvimos que cambiar esa ya te acuerdas si ya no aguanto mas decía el server ay lo que le hizo ay lo que le hizo ay lo que le hizo muchacha 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 aqui la terminada ole ole nada nada no le salio no le salio es que me da la memoria que fútbol esta jugando peru muchacho que fútbol no contra nico no nico no lo ha empleado nico yo le pego yo lo agarro yo ahi lo agarro le pego uno le pego uno a nico gana el otro gana pásala y no es cuando le porco y estoy pidiendo una cero y otra vez pacto y pacto pacto y pacto se la guio de nuevo se la guio durisimo hermano es que hay bastante gente es cuando se te pegan cuando se te pegan se la guio vamos con eso pide que no se te pegue en brief porfa borra en la liga bris tu eres el de seguridad el de seguridad bris si pero también para ultima se la guio uy y esa fita de que se iba a la guio uy super lindo nooo 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 como fue eso nooo como fue eso no te lo puedo creer eh 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 ah 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 Se me han revendido la silla, man. Ay, mira, me vení. Claro, soy silla, güey. ¿No? Cosas de Nieru. Vino, vino. Vino Carly. Les van a revender. Está sancionado. Y ya perdió a Perú. Feliz a Argentina porque pasa a la final. Llego a Guatuzzi. Y meten a Carly y pierde Perú. Literal. Dale, 13 la otra vez estaba hasta las 5 de la mañana jugando el fútbol americano. Y dice, no, es que tengo sueño. Es que hay prioridades. Dímelo, dímelo en la cara. Dímelo aquí en la cara. Ay, creo, sí, es cierto. ¿Qué le pasó a Pepe? Te lo iba a preguntar. ¿Qué? ¿Qué le pasó a Pepe? Que lo olvidamos. Le pasó como a Lotso. Se va a volver a enviar. Esa es la verdad. Es que me mandó un video por Insta, pero ya no responde. No, ese man sigue ahí, pero gozo. Él no entra ya casi a discorreros por eso. Él entraba a discorreros para jugar CFM porque yo se lo pedí. Pero ya no lo necesita. Con el sí nos reíamos que es joven, man. Pero ¿te dices cuánto? Desde que ya no juega, como que el equipo fluyó más. De bola, porque Pepe era muy solitario. Jugamos mucho mejor. Muy solitario, nada más le tocó el balón al maricón también. Pero lo han hecho. Pero saca Ruppe. Entra The Best. ¡Uy, te aplaude! En seguridad. Vamos a pegarle a pollo. No vamos a pegarle a pollo porque es un broco. Ah, no. Paco, todo listo. Paco, pita, inicia los. 15, muchachos. 15 minutos. No, 15 personas en otra meta. 15. ¡Hala! Madre. ¿Está bien, alguien? Mi incógnito tiene esa vida. No, 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 no. No, 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 no. Yo aquí le hago una falta para que me respete. ¿Por qué? Porque Víctor ya está muy agresivo, entiendo. Bueno. ¡Ey! ¿Qué es lo que está? ¡Ay, lo que juega! ¡Fútbol! Cambió el fútbol. La verdad que Víctor, la verdad que siempre es Víctor. ¡Cambió el fútbol! ¡Derecha, se pide 30! ¡No, no, 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 no. No, 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 no. Se va, se va, se viene, el pase para el espoer lindo que no siguió la jugada, muchacho. ¡Muchachas! ¡Muchachas! en el medio se ha hecho solo una vez ya esta no nos van a cumplir a quien quien cambio champion a cada cara en el medio con el cartelito pero pero croquetas no pero pero si eso se lo podemos explicar para que roleen vengo una final vengo una final si entro ariaxe sacaron a la vez porque bajan al E13 porque bajan al E13 primer partida de la continental creo que todos los equipos son full full nación full sangre si no flaming es argentino no flaming es peruano no flaming es peruano es argentino no yo tengo entendido que era peruano pero me dijo argentino vive en peru pero es peruano el que es argentino y vive en peru es fete 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 y peca y pero de hecho si a zap le pide sele pero dice pero quoraz cerca años que se comet Se fue, se fue en el 13 Siempre el chico se paró en la línea, pero cuando fue con Perú ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando fue con el chato, se cagó un día hasta atrás Pero con Perú, se va por ahí Uy, creo, no sé, no sé Eh, yo lo dejo ahí en Duluth Oh, f*** Ay, está c***o Oh, gracias Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Mira, a todo el mundo ya le cayeron encima, ¿viste? Atrás, atrás Están jugando, vayan adelante, están perdiendo Casi ahí Ese pase Top passers, Spiders Bueno, está ahí nunca Es que Nico, Nico también tiene que abrirse, man ¿Qué hace Nico por el medio? Arriba de ahí Es que son muchos toquecitos contra equipos chicos Pero contra equipos grandes, no le sale uno Yo le voy a ir con Colombia haciendo toques, toques, toques En el fútbol argentino Ahora sí Si no es esta no es nunca Si no es esta no es nunca muchachos ¿A quién sacaron? ¿A Pancho? Al Nico, ha visto ¿プo mas van a sacar a Nico? ¡Van iran, Bysteigh! Arquero Están afastios ¿Qué ha hecho Ariac? Se no le ha tocado Uh, pour anne Ay, salió el arquero, le metió la pint investments Gol, 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 gol Y él. Nada, igual no, igual no. Por cualquiera. No, pero es que le das paso a la travesa contra la marca Flamme. Flamme lo tiene neutralizado. Y... AHHHH! BULL. BULL. Me decobió el baiteo Pancho. Estaba pegado. No, están mal, era victor, era victor Está muy mal No ha captado una Argentina Argentina se queda en grupo muchacho Baby campeón Baby campeón Baby campeón Derecha, derecha llegó Derecha llegó, muchacho Ese es, ese A ver como las Sí, sí, sí Derecha, se fue 30 Y en la cara Y estando FK lo peor de todo Ahora la contra Oh no Están jugando con dos móviles Muy diferente Ya está cerrado Dice que es PC Y eso Pancho dice que es PC Pero por qué dicen que es PC Lo que provoca beat Pepe lindo, este ¿Cómo era el otro? Lo que mete gol de nido Lo que provoca beat Pepe lindo es móvil Pasó foto Pasó foto que era móvil No Entonces revisen en el Xbox En el Xbox, no sé cómo va a ser Sí Ah, yo hablaría pero voy a tardar mucho Revisar qué cosa, cómo Ah, ya, ya, ya De que si es móvil Lo es PC Sí, sí Ay, pero estoy transmitiendo Le he fallado Cambio, tú Pero pidieron cambio, profe Pero pidieron cambio, profe Bien sale Bien, Brice, bien, Brice Por fin hace alguien en seguridad Brice, ¿ese ve el uniforme? Uy, no está feo, está bonito Es como gris Uy, está, no está feo Mira, lo sacaron, lo sacaron Lo sacaron No, igual este, está acá Que tenga fotos Espero que salgan aquí por el costado Ya, este, Brice, revisa Por esa foto Ok Creo que salgan por el costado Dijo, se de puto Ah, brolo aquí Está muy, muy chipeado Con lo de salir volando No me parece que tenga ningún logro Qué pedo Salió la daña negra Salió la daña negra, papá Pero igual si no tiene ningún logro No creo que tenga nada que ver No, ya sé Pero es que no me aparece nada No me aparece nada Chisto O sea, ningún logro Tampoco me aparece Qué juego O lo tienen pirateado O hay unas que nada más No tienen para hacer tele Pero man Después el me acabo de decir Que lo haga menos hobby No entiendo que Qué 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 está pasando Ay, ya El joderó Perú Están metiendo a golear Y Sí, ese gol nivel Se acaba Lo peor que le puede Pueden pasar a Perú Era sacar un arrojo No es que le mete A gole argentino Yo creo que sí Porque se pueden Volver a estos de Perú Ya la cagó Con arroja igual ganan Con arroja igual ganan Pero la final Lo partió Lo partió, loco Dale, 13 Amarilla Una amarilla ¿Qué tiene rabia? Le dice ¿Qué tiene rabia? Le dice ¿Qué tiene rabia? Pepe linda está en móvil ¿A amarilla a quién? ¿A amarilla a quién? ¿Crox? Eh no, a nadie Nadie Se lo perdonan No aprendí ¿Aaah? Y le dio drible Le dice Le dio Dribble Le dice Si le dio drible No, le interesa un drible así Maten al Cali Lo hizo caerse y todo Distancia de 17 bloques Yo creo que ahora es 5 Saludaría Axel Dime uno Ahí va, ahí va, ahí va Debo 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 ¿Está ahí? Robo ¿Qué robo? ¿Qué robo? Debo Debo Síganla, síganla A ganar Perú A ganar Perú Debo Igual Debo ¿Qué robo? Pollo, pollo Cállate ¿Qué robo? ¿Qué robo? ¿Igual? ¿Igual forma? ¿Está de la puta boca, pollo? ¿No me robo? No importa ¿Qué más amar? Debo Debo No, Fangio Eso entró Era una bienvenida La llamada bienvenida a Cali Nadie le gané a dos Pobre Fangio Mi clase mundial ¡Eee! 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 Esa fue Sopena 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 Falt Sopena No, no Igual la sacó Primero Lo mató Pero Esa era Típica El típico Después de que va al defensa con el pie Todo levantado se le barrio se pasaron pollo john yo soy pollo john el pollo john Ja, jejai Yaa, quién le llama si mira así Hi ya Le 13 Noo Purita Pero, pero, le tiene camas Ay, pero Le Chito, como que, No se anda muy sólido Como que sale Muy sòlido Ah, ay Ah, se lo diga, se lo diga, se lo diga Muy estado gaseoso YayY ¡Ven pa! ¡Ven pa! ¡Ay, vaya! ¡No! ¡No! ¡Golazo! ¡Pull! El primer remate de Argentina El primer remate de Argentina Digan que hay Barrios Es el segundo Ah, es el segundo, es cierto Tres minutos, añado cinco Añado cinco por la Tengel Añadme otro tiempo Añadme otro tiempo A doce O sea, que empate Argentina por irnos a penales Uy, que empate ahí Muy difícil Llamen a Dios Espayeres, deje Yo lo pego todo Lo pego es que me da pena por Espayer Yo quería que pasara Si, eres el primero que lo critica Para duro Pero te la pasas echando mierda de Spider Si, men Eres un cabón, pollo Yo quiero verte eliminado ahora Para que juegues el tercer puesto con Spayer Y que Spayer te gane Te ataca de nadie Pero pollo, pollo, pollo Y te esta preparando al 90 Solo, para liquidar Para liquidar muchachos No se va solo Luler Pase a TS Se la deja Que amague Que regates Que regates, señores Mágico Ya, pase al E13 Pero Panchito Gordo, wey Oye Oye el 3v1 Ah no, no, no dije nada Pero, jugo de memoria Jugo de memoria Entro, Pepelindo La verdad que fiquei en falta No, Pepelindo En cinturana, señor Oye Se fue entre este Le hice dole Ah, la perro Oh Se fue entre ese que rio todas las pelotas Oye Y eso Y eso Y eso Eh, abuso, 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 abuso Abuso, abuso Abuso, abuso No, 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 no No, 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 no Pero esta en su campo Que hace Jacobo Que no, que no, pollo Digo, Champions Pero Yo sin directo Pero viste esa corrupción En su propio campo le pitan abuso Si, 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 que robo En su propio campo En su propio campo Nah Ah, joder Tiene que ganar, Beru No, 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 no Lo hace por Spider Lo peor de todo Nada, nada, nada Yo creo que robo así para las escalones A bolita del estado A bolita del estado Nooooo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Le reala un tiro libre Y aparte lo fallo Que tetrigo Y el pase llego Imagina que se hagan una falta así Super tetriga Y se armela tan gana, de verdad Uy ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? El portero esta medio roto en esas ocasiones Pero Ese flag Eh, lo maté Leí yo Leí yo Leí yo Leí yo si quieres Ay, disculpa Leí yo si quieres Leí yo si quieres No, a Niko no debe pegar falta Niko es este Es elegante Es un robo Es un robo ¿Cómo le paga? Pago la contracción No, más 6 Más 6 Ahora sí Añades, añades, añades Más 6 Más 6 Pero le pega A este pobre ¿Quieres? ¿Zap? Le pese sin querer, loco y no se quedo Si no, yo se lo puedo decir ¿Cómo le pese sin querer? No es que uno tiene touch Tu eres PC y tu lo que no Le pese click Le pese click Le pese click Con lo que mueve la pantalla Hago click Entonces no tengo mucho control de eso ¿Quién es el cursor? ¡Gol! Merece ganar Argentina Merece ganar Argentina ¡Olé! Merece ganar Argentina y el que diga lo contrario Tiene toda la razón ¡Gol! Yo quería que pasara Argentina en la final Te madre ¿Y tú que te daba igual que pasara en cualquier lado? No, pero yo Al inicio dije La va a ganar Perú Pero creo que... No, la va a ganar Perú No, quiero que la gane Argentina pero creo que la va a ganar Perú Es que la maté con el guante así como milaneso Es que la maté con el guante así como milaneso Lo están violando muchachos ¡Ivo al tercero! ¡Ivo al tercero! ¡Ivo al tercero! ¡Ivo al tercero! ¡No olden! ¡No olden! ¡No olden! NO pandemic ¡Ahhh! 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 ¿Cómo, cómo acuerdes con lag? ¡Y eso es eso! Abandonan, abandonan ¿Cómo se va laggeando? ¿Cómo se va laggeando? ¡Ay, qué genial! ¡Y las 7! ¡Ostras, ya son las 7! ¡Así es! ¡Tres reglos! ¡Buleada de Perú! ¡Viva! ¡Madre Pim! ¡Viva! ¡Ya vino este cabrón! ¡Ya vino este cabrón! ¡Ya vino este cabrón! ¡Volta el camino, Messi! ¡Estás queriendo! ¡Estás queriendo! ¡Estás queriendo! ¡Por eso agradezco! ¡Por eso agradezco! ¡Pero! ¡Pero estoy tancando! loco pero no está dando el fire mueve te va a meter el cuarto me estoy moviendo la poncha de su madre que tienen en mi contra que tienen pero que es el tío no noté, la consistencia de que no noté de fin a mi que tienen la poncha de su madre es increíble no puede ser loco que me odien, no puede ser, yo que hice yo que hice pero que te oiga pero por 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 que te oiga me lo guardo y que quieren y vos pollo y vos pollo yo leí lo del chat que decía 3-0 medio no yo no voy a volver a dar al menos que el esfuerzo de mi temporada no haya sido en mano yo vuelvo, si no, si vuelvo así que te dice el loco el padre, el padre, el padre, el padre te voy a decir una cosa y nadie te va a arreglar si usted se quiere irte, tú puedes ir tranquilo ok, nadie aquí dice nada en tu contra ni tiene sentido para hacer si claro, si claro tontazo por ejemplo tontazo tontazo no está aquí 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 este podrido el cuarto ay tapadón ah ahora si no ahora si estamos perdiendo de nuevo la concha de su madre ahora si no si estamos narrando que la marcia dale esta bien cuando tu la tapes te aguchamos si quieres esta bien es que pero que paso osea que ya se acabo ya se acabo el culpable de esto es pollo maten a pollo maten a pollo ya le toca a pollo hoy le toca que paso con esta bien porque entro a soltar practicamente no te tiene que guardar tu rabia pollo tu eres el culpable en serio tu eres el culpable de todo esto pollo hoy te toca guillotina la tienes con spider jodiéndolo tu sabes como es el la tiene la sigue la sigue hoy guillotina pero si yo pollo te acabo diciendo de buena manera con spider calla y eso quedo hace rato y desde hace rato ya no le dije nada y ahorita que fue leí lo del chat 3-0 pero pollo pero pollo vas a jugar ahora si o no si gordo no ves que tengo el uniforme ganó se terminó se llegó 21 minutos ehh acabo la transmisión aquí te toca ser eliminado gracias Un saludo.